En ti el corazón, y aquí el conuncia, mirándome cerca, pero realmente, así como todos. La bruja, y a tener fuera reina de todo y ser, con los tres cantos, no es más que un ser. La bruja, un montón de caprichos, que me quedan todos, que me quedan todos, que me quedan todos.